Nacimos para cantar a la vida y al amor Nacimos para buscar a la vida otro color No me pregunten por más, que otra cosa puedo dar Si música encontrarás en la tierra, cielo y mar Para cantar fue que nací, todos lo saben, ya por aquí Si me llevas pena, las aparto de mí, porque lo mío es cantar Por eso yo canto y bailo, escucha la salsa que yo traigo a San Luis Por eso yo canto y bailo, salsa pa'l bailador, salsa con amor Por eso yo canto y bailo, por eso vengo cantando, vengo rumbiando Por eso yo canto y bailo, para que olvides tus penas y tus dolores Por eso yo canto y bailo, escucha mi amor, yo no quiero que llore Por eso yo canto y bailo, para ti solita va mi inspiración Por eso yo canto y bailo, por eso yo canto y bailo Eso es lo que hay Eso es lo que hay Eso es lo que hay En mi casa se creía que yo iba a salir doctor Hoy va a ser un abogado, un prestigioso ingeniero Se quedaron esperando porque yo salí salsero y rumbero Y la cabeza está de moda y el éxito canto el rey Y el pueblo lo pide, eso es lo que hay Azulita canto, yo no me estaba llorando Yo no estaba muerto nada, yo estaba en Cali grabando Con los muchachos de Guayacán En el 98 yo vengo sonando Eso es lo que hay, eso es lo que hay Eso es lo que hay, eso es lo que hay Otro por minimizarme, me trataron de payaso Llorando aprende a reír y a mis enemigos yo no sabrá Eso es lo que hay, eso es lo que hay Lo que hay, lo que hay Lo que hay, lo que hay Lo que hay No, no, no.